Bienvenido a MOBILEGEN No se cada líder se lanzó donde están saliendo todas las partidas, bro Y eso que me esperé un montón mientras reinicié el stream de TikTok, bro ¿Qué tal, chicos? Voy a mostrarles y mostrarles tu nuevo gráfico ¿Quién? ¿Hola? ¿Me das? ¿Quieres que te regale de mi tungo, Sol? ¿Y tú qué me das a cambio? ¿Y tú qué me das a cambio, Sol? ¿Qué dañito? Tengo que ir caminando porque el atlas es muy posible que vengas acá ¿Se pillaron la novaria, güeyón? ¿Ves, dañito, chicos? ¿Le bajé la mitad de la vida? Y eso que yo no pude farmear una oleada de minions, lamentablemente Un hijo ¿Cómo que un hijo? ¿Me bajé la mitad de la vida al cloud? Ok Novaria me ve Me pega un básico y me baja a la mitad de la vida No quiero la huir a Novaria Ok Ya es un tema de que tal vez el server de Trish esté fallando en Trish Pasa, muchachos, eso pasa a veces No oír Toyota Si no fallabas eso, Franco, lo matabamos ¡Ya espero! ¡Ya llegó la verga! ¡Qué buena! ¡Y le tiro, mato a mi enemigo! ¡No me giro! ¡Pero miro por la mira! ¡Te persigo! ¡Ya, güey! ¡Parse! ¡A lo que se quedó este mango! ¡Buenísima! ¡Bien Ceci! ¡Eso es! ¡Oh, no! ¡Rea, muchacho! ¡Le digo que no! ¡Ari, anda! ¡Anda! ¡Hola, niño! ¡Bien enamoradita de mí, muchachos! Ah, me voy Ok, muchachos Yo me estreso jugando y me divierto viéndote Vale, Jeffer, muchas gracias por pasarte por acá No lo tengan en cuenta Esas cosas cuando Cuando vean una partida así Complicada, pues, también es por ese tipo de cosas, muchachos Ok, listo, entonces Cuidado con el Franco Cuidado con el Franco, que ese perro está fula, fula aquí en esta torre, al parecer ¿Qué? 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 No, es un mame, muchachos Es un mame de TikTok Lo de me duele la barriguita es un mame de TikTok Me duele la barriguita Hay un man que yo sigo que... Que lo tienen con el mame de me duele la barriguita ¿Era la ulticas? ¡Ay, mierda! Saquemosla aquí rapidito, ¿listo? Ya la tengo, ya la tengo Menos mal que no lo necesitamos en ese momento, chicos ¡Here we go! Vale Queremos al Franco a ver de pronto dónde se va a posicionar Puede que esté aquí en este arbusto, la verdad ¡Ah! ¡Me está picando, banda! ¡Ya! Conorrea, pero... Pero ya, conorrea Dios mío La UDED me estaba campeando, muchachos La UDED, we go Piroa, muchachos No No, no me dejaste baquear El canqueito de la IFEN cambió Fue un poquito mal Uh, pero buena, buena, buena el... Jugué bien, jugué bien el Jaya ahí No, no te farmees eso Déjamelo a mí, déjamelo a mí No, 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 parcial No le pegue No, 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 no Alguien se ha comido Tratamos de tumbar esto de una Y se cayó, buenísima ¡Qué carajo es! ¡Asegúrese de él no lo que quiere! Porque yo no llamaré por la suya ¡Ella me llamaré con un problema! Ya aguanto la línea, la verdad Yo me le puedo meter en uno contra uno a esta agonía A ver si la mato con venganza ¡Está bueno! ¡Está bueno! Vale Trasemos de ayudar un tris a la... Bueno, ayudamos con la lechuga y de ahí vamos a ayudar a Leila, ¿ok? La angelita... Yo creo que la angelita muy probablemente está abajo Cuidado ¿Aseguraste? Vale, tenía que parpadear yo ya Lo hice hasta donde podía, la verdad, muchachos ¿Sí aseguramos lechuga nosotros, cierto? Me parece que sí, ¿no? Sí, sí, sí Si usas primero la ulti y luego el parpadeo es más sorpresivo y hay que ser más rápido Ah, ok, ok Es que así es como yo he visto que la juegan acá en Gloria, parce He visto que hay gente que lo hace así No te vayas, no te vayas Me regenero Vale, yo creo que al igual ya tenemos que ir por la tortilla Pégale, porfa Gracias Voy a buscar a la Joy, ¿ok? Voy a buscar a la Joy a full Puede que esté en este arbusto de acá Sí, ahí estaba, güey Bien, ¿se murió? Excelente, muchachos Muy buena Aquí queda un tristocado Pero está bien, güey Yo me regenero No creo que sea una buena idea de esto Aquí nada No hacen caso, güey Vete de ahí, Leila No sé por qué no hacen caso, güey Este bichito se murió Al menos seguro no lo perdamos Se muere Buena Bien, muchachos Al alfa le ayudamos bastante Así que yo creo que el alfa debería de aguantar Sin problema alguno, ¿vale? Minotauro está muy chimba, güey Está muy fácil de usar Y es un héroe muy bueno Un héroe brutal, chicos ¡Ven pa' acá, muchachos! ¡Ven pa' acá, muchachos! No, falso Caza anda saltando, ¿no? Ella es la que anda saltando ¡Salta, huangua! ¡Salta, huangua! ¡Salta! ¡Salta, huangua! ¡Salta, salta! ¿Salta? ¿Salta? ¿Saltas? 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 Saltón, saltó, saltó ¡Saltó! Creo que si me pegaba el El este me mataba Si me pegaba el básico me mataba A ver Se muero la torre Seguimos farmeando en mi Esta partida Acabo de tirarme la mufa Suprema muchachos Si así no ganan De yo haberme tirado esa mufa Ahí si ya no se Quedaste tocado Buena Es que es por Es que ya por el Por las Por la composición que tenemos La Natalia se llega La Natalia por ejemplo Deletea horrible El die rod se pidió Ya tremendo Natalia pillada Cecilio pillado Yo estoy pillado también Aunque no tengo kills Yo estoy re pillado también El segundo con más oro Ellos no tienen draft Para ganar esta partida La única Sería que el ley El Xavier La Leslie Se mame Osea Hagan una partida brutal Ahí Se sacaba la ulti muchachos La verdad Desgraciado Xavier Dios Buena muchachos Wang Wang Soporte Nuevo meta Chicos Wang Wang Soporte Nuevo meta Coreano Parcelitos Nuevo meta Filipino Ya saben Quieren ser cracks Me avisan Y ya ¿Qué? Ay no muchachos La verdad es que aquí El die rod se mamó Wey El die rod se mamó Tuvo un excelente early Y ya Y ya